¿Qué es lo que te hizo la hiena? Me amenazaba que yo no iba a durar ni cuatro días en la calle si yo lo llegaba a denunciar. En el aniversario número 8 de Ni Una Menos, la hiena Barrios salió en libertad. El fiscal Calegari me dice que sí, que él tiene derecho a que le den la libertad. Porque hace más de un año que vengo pidiendo justicia y esto no es justicia. La hiena Barrios, otra vez involucrada en un episodio. De violencia de género. Sí. Está acusado de haber amenazado con un arma de fuego a su mujer. Fue un infierno. Él me amenazaba ahí apuntándome con un arma. Se me reía, se me ponía acá. Yo te tengo que dar miedo. ¿Quién me le dio un peso? La coñita de tu madre quiere tener un peso. Vos me hiciste hacer así, vos me hiciste así. Porque de los 15 años... Diciéndole con vos. Qué absuelto cuando él reconoce, digamos, que la había pegado. Prescripción. ¿Cuántas veces le pegó? Toda la vida, de los 30 años. Después de lo que lo denuncié, 3 años fue lo mismo. Porque le dejé sin trabajo, porque esto... Porque aquí era toda la culpable, era yo. Vos me hiciste así. Vos me hiciste así. Y si levantó la bomba, me lo enseñaste vos. ¿No te arrepentís de haber levantado la mano a tu ex mujer? No, no hubo violencia de género. ¿En qué contexto se dio esa violencia de género? Sufrí mucha violencia psicológica, física. Vos decís no sucedió, pero la justicia dice sí sucedió. Yo no discuto lo de los jueces. ¿A vos te golpeaba? Sí. ¿De manera reiterada? ¿Violencia de género? Sí. Me amenazó de muerte física, verbalmente, en varias ocasiones. Si yo podía darle todos los pasos de la señora Soledad Fiasche, porque él pensaba que la señora Sol no quería estar con él, porque tenía otra pareja. En el expediente es brutal leer los episodios que habría sufrido Sol. Yo tenía las peleas con Sol, con la mamá de mis hijas, las discusiones, pero yo nunca le levanté la mano. ¿Pero te amenazó en algún momento? Me amenazó, me pegó, me encerró. ¿Me encerró? Muchísimas cosas, sí. Siento que se hizo justicia porque lo condonaron a cinco años y seis meses. Bienvenidas. Muchas gracias. Fernanda Vive, Soledad Muñoz, la exmujer de la IANA Barrios. ¿Cómo estás hoy? ¿Seguís con miedo? Sí, sigo con miedo. Sigo enfrentando, digamos, un sistema que no funciona. ¿Por qué? Porque la verdad que tengo una medida de custodia, gracias a los medios, digamos, que siguen acompañándome y viralizando el tema. Me pusieron una custodia solamente que tiene que estar permanentemente en mi domicilio. O sea, que si yo salgo, mi hijo va a la escuela y todo eso, no estamos protegidos. Que es justamente cuando suceden las cosas, ¿no? O sea, siguen minimizando la situación. ¿Por qué pensás eso? Digo, tenés una medida y por qué pensás que siguen minimizando la situación. Porque esperan que suceda lo peor, o sea, no sé. ¿Qué otra medida podrían tomar, según vos? ¿Qué cosas faltan en el sistema que se puedan hacer? Muchísimas cosas. En realidad, el acompañamiento de mi hijo, porque si vamos al caso, yo no soy solamente víctima en este caso, él también. Nunca se lo consideró tenerlo como víctima en ninguno de los dos casos. O sea, no estoy solamente atravesando la situación de la hiena, sino que estoy atravesando la violencia institucional también contra la policía. Es muy delicada nuestra situación. Pasan autos continuamente en distintos horarios por la puerta de casa. Yo sé quiénes son esas personas. El Poder Judicial no me escucha. O sea, yo no sé qué necesitan. Que nos secuestren, que nos lastimen, que nos maten. Julia, ¿podés recordarnos un poco de haber gente del otro lado que quizás no recuerda todo lo que pasó? Es interesante. Lo que pueda. Sí, el 4 de febrero viví una violencia muy extrema que justamente en la justicia no tuvieron consideración en detallar tal cual pasaron las cosas. ¿Cómo pasaron? Bueno, él mismo se puso violento con el tema de que estábamos hablando cosas muy personales que yo hasta el día de hoy no pienso divulgar porque yo sí me considero una buena persona. Sin embargo, él fue muy crudo en divulgar intimidades con respecto a un menor que sería mi hijo. La verdad que este tipo es un monstruo en todos los aspectos por haber. La justicia tampoco es clara. Si vamos al caso, él no tendría que haber estado en libertad aún porque hay una apelación que todavía no está resuelta. ¿Y por qué pensás que está en libertad? ¿Por qué es el famoso campeón? Él mismo en el juicio dijo que él cuando quedó detenido con mi situación pensó que iba a arreglar todo en el destacamento, como hizo siempre. Esa fue la palabra que él dio dentro del juicio. O sea, esto lo escuchó un juez, lo escuchó el fiscal, lo escuchó su abogada, escucharon las personas del Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires que me estaba acompañando. O sea, esto es una vergüenza. No solo que... ¿Pero pensás que tiene que ver con esto, que sea una persona conocida y que todo el mundo la festeja? Estamos hablando de un boxeador, ¿no? Debería tener el puño prohibido. Lo que pasa es que, perdón. Sí. Que interrumpa un segundo. Sí, te escuchamos, Gustavo. Está libre porque le dieron por cumplida la pena. Después podemos discutir si la pena estaba bien o estaba mal. A él le dieron 16 meses de prisión y se vencieron. Claro, la cumplió, cumplió su condena. La cumplió. Viste que siempre decimos que cumplan la condena. Bueno, él estuvo detenido en campana y la cumplió. Después podemos discutir si eran 16... O eran... Claro, o eran 15 meses. Y eso me parece que lo que está esgrimiendo Soledad. Y lo otro que está esgrimiendo, que ahí sí me parece muy importante, es que como él está libre, que a ella le den todas las medidas de precaución. Claro. Perdón, yo quería preguntarte esto, Soledad. Quiere decir que él ya en otras oportunidades fue denunciado y fue y arregló todo y salió y no pasó nada. Claro. Esto era reiterativo. Por eso pensó la última vez que iba a poder... Hacer lo mismo. Hacer lo mismo. Es que si vamos al caso, cuando el fiscalmente investiga la situación, yo termino siendo la sexta víctima en violencia de género. ¿Dónde están todas las otras causas? Claro. Y él mismo en el juicio dice, yo pensé que esto lo iba a arreglar como dice siempre. Claro. Y no sucedió, dijo. Pero esto, perdóname, Gustavo, es una pregunta que me desaznes. Cuando hay tantos hechos así reiterativos y llega al final, no se toma en cuenta todo eso, o es porque no hay denuncias previas. Claro. En el juicio solo se trató puntualmente el tema de Soledad. ¿Alguna vez se vieron en esa noticia? ¿Temieron por su vida? Sí, yo continuamente. Mi hijo también. ¿A vos te parece, Pamela, que con 14 años diga, mamá, nos van a matar? Nos va a matar. Él analiza, o viene de parte de la hiena o viene de parte de la policía. Pero tenemos la vida destruida gracias a este tipo. Este tipo tiene contactos. El otro día, colegas de ustedes, no quisieron dar el nombre, pero sí, dijeron que me estaban acompañando y que ellos entendían que todo lo que nos viene pasando es mandado por él. Y eso te lo puedo asegurar, porque desde que yo lo denuncié a él, tengo 50.000 problemas encima y atravesando todo yo sola. Si yo no estoy sentada acá, el Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires, ciertos sectores que se van contactando, no estarían. Y vos dijiste que pensás que es una venganza personal. ¿Crees que serviría que le hables a Cámara, que le hables a él, por lo que fueron, por lo que pasaron? A él le entra acá y le sale acá. Pero intentalo, hablale a Cámara, hablale a él. ¿Qué le dirías si lo tuvieras enfrente? Imagínate que yo me pongo en este lugar y digo, esto es una cargada, o sea, yo lo estoy padeciendo junto con mi hijo. Decime, Pamela. No, yo trato de agotar todos los recursos. El fin de semana él estuvo boxeando nuevamente. ¿De qué estamos hablando? Pero él lo puede hacer, es como dice Gustavo. Está en libertad. Una condena está en libertad. Está libre. Yo entiendo tu angustia, tu impotencia, porque no estamos de acuerdo en la decisión, pero se tomó esa decisión, la justicia lo determinó, ya la cumplió. ¿Qué te queda por hacer hoy? No, todavía está determinada una situación. La apelación que yo dictaminé y le pedí al... Gustavo, ¿ella apeló? Sí. Sí, pero la condena de 16 meses quedó... Se cumplió. Se cumplió. Sí, pero la apelación todavía no está analizada por Cámara. No, la Cámara tiene sus tiempos. Lo que pasa es que si la condena de primera instancia fue a 16 meses y vos ya pasaste los 16 meses en la cárcel, vos no podés estar esperando años y años a que defina la Cámara. Porque ya se cumplió. A vos te dan la libertad. Querías denunciar nuevamente. No, no, la Cámara 2 de San Isidro me dijo que tienen 6 meses para evaluar esta situación. Recién se conllevan 3. Todavía están en tiempo y forma para evaluarlo. Sí, sí, me dijeron que si determinan que van a salir a favor del fiscal, que el fiscal pidió 2 años y 6 meses, él tiene que cumplir lo que falte. La diferencia. No te tocará esperar. En ese caso, si la Cámara revierte el fallo de primera instancia y agrava la pena, él tendrá que volver a cumplir los meses que... El resto, la diferencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!